Por supuesto, por la gente, por los niños, que ahora inclusive tienen más velocidad los trenes por la vía renovable, no deja de ser una ventaja para todos, para los vecinos, tanto como para el ferrocarril, que justamente si el ferrocarril lo pone es por seguridad, no es por deporte. Y bueno, hay gente que no estará de acuerdo, pero yo te digo sinceramente, para mí es una ventaja, tanto para la gente, los vecinos, como para el mismo ferrocarril. Aparte que evitamos que entre los malvivientes que estaban entrando aquí para robar. Aquí eran robados, robados todos lados. Hace poco pasó eso, ¿no? Sí, hace poco, aquí a Lunanera la chica le robó, y ahí ven de la velina, le robó zapatillas. A mí me robó dos mangueras. Yo claro, viste que las dejo en el jardín por las plantas, esas cosas, y bueno. Así que eso ya... ¿No sé cuánto fue más o menos? Y hace dos semanas atrás, más o menos, y aquí pasa gente de malvivir que viven allá, que viven en el pasado de la Salta, y son los peligros, digamos, que juran dónde van a poder robar. Y entran por aquí, acortan el camino. Ahora están listos porque ellos ya no pueden pasar, digamos, que usted ha visto que queda cerrado ahí, donde están ellos queda cerrado la lama. Es decir, ya no hay pasada para el otro lado. Tendrán que pasar, no sé, por allá, por ese pasadillo que yo le dije que entra el bautio, o por la pasarela, o por, digamos, el paso nivel. Ahora, pero eso aísla entonces un poco a la gente de este lado de la vía y a la gente del otro lado, ¿o no? No, no, la gente del otro lado de la vía es donde termina la empresa, todo es vecino, pero es, digamos, ya del otro lado de la vía. Hasta allá he visto por la Salta, por la avenida esa. Aquí no, aquí estamos los vecinos hasta donde están ellos. Después ya no hay, no hay, usted ha visto que son casas cerradas. Ya viene el lavadero ese y ya llega Núñez, por eso Núñez termina la casa de la vía. Y de ahí ya está el paso nivel. Don Moreno, ¿y usted hace cuánto tiempo más o menos que vive por acá? Y yo hace, ya le voy a decir, hace, yo he venido en el 99 para aquí, traslado como maquinista, saque la cuenta. Más de 20 años seguro. Seguro. Y esta casa, sí, más o menos ahora 15 años, porque yo 5 años y vuelto, no podía traer la familia hasta que conseguí la casita y más o menos, sí, fácil. Y es la... ¿Se acuerda de un palacio? Sí. Ahí vivía de un palacio a la par de mi casa, que es donde está. Ve, yo estoy cerrando ahí, el albañil tiene que venir a poner esto en mi casa, está terminando ahí, ve, porque el agua se llenaba ahí cuando llovía. Bueno, a la par, ahí está el palacio que el hombre que corta el pelo, que le conoce todo el mundo, que lo viene igual que yo. Don Moreno, y usted desde 20 años a esta parte, ¿nunca se hizo una obra de estas características entonces? No, 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 mira, inclusive pedíamos que venga, porque esto se ha hecho basural, tenía que venir, había visto la máquina de ellos levantar la basura, ahora no, ahora limpian ellos aquí, por lo menos. O sea, que se hacían micro basurales acá de vez en cuando. Era basural, no, siempre se hacía basural, inclusive había gente que por tirar la basura han roto la cañería, hay una cañería en dirección del hombre ese, hay una cañería como tipo pozo, ven que está abajo, y ahí se brotaba el agua ahí. No, ahora no arregló mucho, el ferrocarril ha cambiado. O sea, que los olores por lo menos se han ido también. No, todo está lindo, aquí está, digamos, estamos más tranquilos. Y esto de las rejas así, ¿les da una suerte de seguridad si se quiere a ustedes o no? Por todo sentido, para mí, no sé, me estaba diciendo doña Negra, que hay vecinos que no están conformes porque dicen que si pasa algún accidente, alguna cosa, no puede entrar la ambulancia, por ejemplo. Pero eso ya es una cosa fortuita, no podría entrar más pensando. Inclusive aquí tiene, te pasa de eso, es normal, esto lo hemos hecho con Sebastián, el esposo de la señora lo hemos hecho, porque aquí no estaba. Ah, o sea que no lo hizo el municipio esto. No, 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 esto lo hemos hecho nosotros, el municipio nunca he hecho cerrar ahí porque ahí era basural. Entonces ellos se le van a dar el jardincito, ¿se acuerdan? Ahí, ahí cerrar, aquí todo esto lo hemos hecho hasta. En vez no me taparé todo eso con Sebastián, es hasta el muro, la casa de él, así que bueno. Un pasillo muy utilizado, ¿no? Que de hecho lo utiliza la gente todos los días. Así que ahora sí que está huerta la gente porque a dónde va a ir. Si ellos vienen por aquí y viven del otro lado, quedan encerrados, ustedes. Tienen que ir por, no sé, por el paso nivel únicamente. O sea que esto ya se va a convertir en un espacio exclusivo para los vecinos. Exactamente, los vecinos de aquí. Casi todos son exferroviarios, así que no hay drama. Y conocidos, digamos. Don Moreno, muchas gracias. No tiene por qué, amigo. Saludos a los muchachos de Betés. Gracias. 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 Gracias.